Y les cuento que tenemos una cartelera de espectáculos cargada con muchas cosas y mucha diversidad sobre todo. En materia de cine les cuento que enero es un gran mes para ver películas, porque recuerden que en febrero se vienen los Oscars, entonces tenemos en enero grandes películas que Hollywood realizó en 2017, como la que vamos a ver a continuación, que se llama El Gran Showman. Un elenco joya de Hollywood tiene esta película que relata la historia de un mago que realizó un espectáculo que se convierte en un éxito mundial. Actúa también Michelle Williams y Zac Efron. Otra muy buena película para ver es una película dirigida por el actor y también director George Clooney, con esta película que se llama Suburbicon. Ahí vemos las imágenes del tráiler de esta película que está protagonizada por Matt Damon y por Julianne Moore. Tengo circo para compartir con ustedes, porque les cuento que en el Castillo Piri, este enigmático y bello lugar, en las noches de enero hasta el 31 de enero, a las 21 y 30, se está presentando el Circo Transat, que es un grupo compuesto por malabaristas, acróbatas, contorsionistas, equilibristas, músicos, hasta tiradores de cuchillo con gran destreza y además pueden aprovechar obviamente a hacer una recorrida por ese lugar que no tiene desperdicio alguno, allí cerca de Piriápolis, hasta el 31 de enero, 21 y 30 horas y entrada a La Gorra. Muy recomendable este paseo. En materia de stand-up, les cuento que la querida comediante Laura Falero se va a estar presentando en el country de Atlantia a partir del próximo miércoles, miércoles 10, durante los miércoles de enero, con una rutina hilarante de stand-up, como acostumbramos a verla Laura. 200 pesos sale la entrada de este espectáculo. Y ahora sí, me voy a pedir música maestro, música maestro. Tenemos al super hobby que nos musicaliza todo el verano este viernes 5 en Araminda, en La Galia, que es un boliche que está ubicado en la Ruta Intervaniaria, en el kilómetro 66, con una entrada de 250 pesos. Y como me encanta la diversidad, ahora voy a pasar con una recomendación de una galería de arte que está ubicada en la Plaza Cagancha, en la circunvalación de la Plaza Cagancha. La Galería Hall Center exhibe una muestra de arte muy interesante de dos pintores uruguayos que se llaman Eloisa Beriago y Andrés Vico. Y además las recomiendo, ahí vemos imágenes de lo que es el restaurante que está allí en esta galería, un bar, café, y es un restaurante que de noche tiene comida vegana. Súper recomendable, con entrada libre y gratuita para los que andan en Montevideo. Que tengan un gran fin de semana y será hasta la semana que viene.